—¡Por el amor de Dios! —exclamé. —¿Quieres parar antes de que te envenenes? —¡Dios Santísimo Jesucristo! —repuso él dejando el lápiz en la mesa. —No quiero volver a presenciar jamás un recibimiento como éste a un preso del bloque. —Mi padre solía decir que los problemas vienen en series de tres —dije. —Entonces espero que tu padre no supiera una mierda de ese tema —respondió brutal. —Pero no fue así. Hubo una riña cuando llegó John Coffey y una auténtica tormenta cuando ingresó el salvaje Bill. —Tiene gracia. Pero es cierto que los problemas vienen en series de tres. —Es justo advertirles que pronto llegaría la parte de cómo conocimos al salvaje Bill y de cómo intentó cometer un asesinato en cuanto entró en el pasillo de la muerte. —¿Qué hay de cierto en eso de que Delacroix le tocó la polla? —pregunté. —Tenía los tobillos encadenados y el bestia de Percy tiraba demasiado rápido de él —gritó brutal. —Cuando bajó el furgón, tropezó y estuvo a punto de caer al suelo. El pobre desgraciado extendió las manos para contener el golpe y rozó la bragueta de los pantalones de Percy. —Fue un accidente. —¿Ves que Percy se dio cuenta? —pregunté. —¿Que lo usó como excusa sencillamente porque le apetecía pegarle a Delacroix y demostrarle quién manda aquí? —Brutal, asintió lentamente. —Sí, creo que fue así. —Entonces tendremos que vigilarlo —dije mientras me alisaba el pelo. —Como si aquel trabajo no fuera lo bastante difícil por sí solo. —Demonios. Odio todo esto. Y odio a ese tipo. —Yo también. ¿Y sabes otra cosa, Paul? —No lo entiendo. Tiene contactos. Eso sí que lo entiendo. Pero... —¿Por qué usarlos para conseguir un trabajo en este maldito pasillo de la muerte o en cualquier prisión estatal? —¿Por qué no se buscó un puesto de ujier en el Senado o de secretario del ayudante del gobernador? —Seguro que su familia le habría conseguido un empleo mejor si lo hubiera pedido. —Así que... —¿Por qué ha acabado aquí? —Sacudí la cabeza. —No lo sabía. —En aquel entonces ignoraba muchas cosas. —Supongo que era ingenuo. —Ocho. —Después de aquel incidente, las cosas volvieron a la normalidad, al menos por un tiempo. En los tribunales del condado, el estado se preparaba para llevar a juicio a John Coffey, y el sheriff de Trapingus, Homer Cribus, restaba importancia a la posibilidad de que una multitud vengadora se tomara la justicia por sus manos y linchase al acusado. —No es que aquello nos importara. En el bloque E nadie prestaba demasiada atención a las noticias. —En cierto modo, vivir en el pasillo de la muerte era como hacerlo en una habitación insonorizada. De vez en cuando se oían rumores de que en el mundo exterior se producían estallidos. Pero eso era todo. —No se darían prisa con el caso de John Coffey. Querrían asegurarse de juzgarlo como merecía. Percy provocó a Delacroa un par de veces, y la segunda lo separé y le ordené que fuera a mi despacho. No era la primera vez que discutía con Percy de su conducta, y tampoco sería la última. Pero creo que en el transcurso de la entrevista entendí claramente con qué clase de persona estaba tratando. Tenía el corazón de un niño cruel que si va al zoológico no es para contemplar a los animales, sino para arrojar piedras a las jaulas. —¡Apártate de él! —¿Me oyes? —dije. —A menos que yo te indique lo contrario, mantente alejado de él. Percy se echó el pelo hacia atrás y luego lo alizó con sus pequeñas y suaves manos. A aquel muchacho le encantaba tocarse el pelo. —No le he hecho nada —dijo. Solo le preguntaba qué se siente al saber que uno ha quemado vivos a unos cuantos niños. Me miró con los ojos muy abiertos y una expresión inocente en el rostro. —Déjalo en paz o tendré que presentar un informe. Lo amenacé. —Persi rió. Escriba todos los informes que quiera. Después yo redactaré el mío, como ya le dije cuando entró ese tipo. Veremos quién gana. Me incliné con las manos entrelazadas sobre el escritorio e intenté hablar como un amigo que hace una confidencia a otro. —A Brutus Howell no le caes muy bien —dije. Y cuando a Brutus no le gusta a alguien, suele presentar su propio informe. —No es muy bueno con la pluma y es incapaz de abandonar el hábito de chupar la punta del lápiz. Así que es probable que decida hacer el informe con los puños. —Supongo que entiendes qué quiero decir. —A Percy se le borró la sonrisa de la cara. —¿Qué pretende decir? —No pretendo decir nada. Lo he dicho. Y si mencionas esta conversación a alguno de tus amigos, diré que te lo has inventado todo. Lo miré fijamente y con seriedad. —Además, intento ser tu amigo, Percy. Dicen que a buen entendedor pocas palabras. —¿Por qué quieres enemistarte con Delacro? —No vale la pena. —La táctica funcionó durante un tiempo y tuvimos paz. En un par de ocasiones, incluso envié a Percy a acompañar a Delacro a las duchas junto con Dean y Harry. Por las noches poníamos la radio y Delacro comenzó a relajarse un poco, adaptándose a la rutina del bloque. Y tuvimos paz. Una noche lo oí reír. Harry Terwilliga estaba en la mesa de entrada y de pronto se echó a reír él también. Me levanté y fui a la celda del francés a ver qué pasaba. —¡Mire, jefe! —¡Mire, jefe! —dijo él al verme. —¡Hedumisticado un ratón! —Era Willy, el del barco de vapor. Steamboat Willy. Y estaba en la celda de Delacro. Es más, estaba sentado en un hombro del francés y nos miraba tranquilamente a través de los barrotes, con sus ojos pequeños como gotas de aceite. Tenía la cola enroscada entre las patas y parecía muy a gusto. —¿En cuanto a Delacro? —Bueno, nadie hubiera dicho que era el mismo hombre que una semana antes estaba acurrucado, llorando a los pies de la cama. Tenía la misma expresión que mi hija la mañana de Navidad, cuando bajaba al salón y veía sus regalos. —¡Mi gesto! —exclamó Delacro. —El ratón estaba sentado en su hombro derecho. El francés extendió el brazo izquierdo y al roedor corrió por encima de su cabeza, usando su pelo, que al menos en la parte trasera era bastante espeso, para trepar. Luego descendió por el otro lado y Delacro río al sentir en el cuello el cosquillo de su cola. El ratón recorrió todo el brazo hasta llegar a la muñeca. Luego dio media vuelta y regresó al hombro izquierdo. —Donde volvió a sentarse con la cola enroscada entre las patas. —¡Qué me aspen! —exclamó Harry. —Le he enseñado a hacerlo —dijo Delacro con orgullo. Yo pensé, ¡y una mierda! Pero mantuve la boca cerrada. —Se llama Cascabel. Mr. Jingles. —¡No! —replicó Harry con cordialidad. —Es Willy, el del barco de vapor. Steamboat Willy. Como el de los dibujos animados. El jefe Howe lo bautizó. —¡Es Cascabel, Mr. Jingles! —insistió Delacro. En cualquier otro tema habría admitido que Blanco era negro si uno lo hubiera querido. Pero en lo referente al ratón era inflexible. —Me lo ha dicho al oído, jefe. —¿Podría darme una caja para él? ¿Podría darme una caja para el ratón duerme aquí conmigo? Su voz se volvió suplicante, con el mismo tono lloroso que había oído tantas veces antes. —Lo pondré debajo de la cama y no causará ningún problema. —Tu inglés mejora mucho cuando quieres algo, ¿ah? —dije, intentando ganar tiempo. —¡Ajá! —murmuró Harry dándome un codazo. —Ahora tendremos problemas. Pero aquella noche Percy no aparecía dispuesto a causar problemas. No se alisaba el pelo con las manos ni jugaba con su porra. Y hasta llevaba el primer botón de la camisa del uniforme desabrochado. Era la primera vez que lo veía así. Y resultaba increíble que un pequeño detalle como aquel pudiera cambiarlo tanto. Sin embargo, lo que más me impresionó fue la expresión de su cara. Sin llegar a ser serena. No creo que Percy Wetmore tuviera un ápice de serenidad en todo el cuerpo. Era la expresión de alguien que ha descubierto que es capaz de esperar un tiempo por aquello que desea. No tenía nada que ver con el joven a quien unos días antes yo había amenazado con los puños de Brutal. Pero de la croa no notó el cambio y se acurrucó junto a la pared de la celda. Flexionando las rodillas contra el pecho. Sus ojos parecieron crecer hasta ocupar la mitad de su cara. El ratón corrió a la coronilla calva y se sentó allí. No sé si recordaría que él también tenía motivos para desconfiar de Percy. Pero al menos eso parecía. Aunque quizás su reacción obedeciera a que había olido el miedo del francés. Vaya, vaya, dijo Percy. Parece que has encontrado un amigo, Eri. De la croa quiso responder algo. Adivinó que una vana amenaza sobre lo que haría si Percy hacía daño a su nuevo compañero. Pero no consiguió pronunciar una sola palabra. Su labio inferior tembló ligeramente y eso fue todo. Sin embargo, Cascabel, Mr. Jingles, no temblaba encima de su cabeza. Estaba perfectamente inmóvil, con las patas traseras entre el pelo de Delacroix y las delanteras extendidas sobre la calva. Mirando a Percy con aire desafiante, como quien mira a un antiguo enemigo. —¿No es el mismo ratón que perseguí el otro día? —preguntó Percy. —¿El que vive en la celda de seguridad? Asentí con un gesto. Tenía la impresión de que Percy no había vuelto a ver al recién bautizado Cascabel, Mr. Jingles, desde aquella persecución. Y ahora no pareció tener ganas de cazarlo. —Sí, es el mismo —dije—, aunque Delacroix dice que no se llama Willie, sino Cascabel, Mr. Jingles. Asegura que el ratón se lo ha dicho al oído. —¿De verdad? —dijo Percy. —Los milagros no se acaban nunca, ¿no es cierto? Yo esperaba que desenfundara la porra y comenzase a golpear con ella a los barrotes de la celda, para recordarle a Delacroix quien mandaba allí. Pero se limitó a mirarlo con las manos en las caderas. Entonces, sin ninguna razón aparente, añadí. Delacroix acababa de pedirnos una caja, Percy. Cree que el ratón dormirá en ella y que podrá tenerlo consigo como si fuera una mascota. Mi voz estaba cargada de escepticismo, y más que ver, sentí la mirada sorprendida de Harry. —¿Tú qué opinas? —Opino que una noche, mientras esté dormido, le cagará en la nariz y saldrá corriendo —respondió Percy con tranquilidad. —Aunque supongo que eso es asunto del francés. La otra noche vi una bonita caja de cigarros en el carro de Tutu. No sé si la habrá regalado. Tal vez pida cinco centavos por ella, o incluso veinticinco. Esta vez miré a Harry y vi que estaba boquiabierto. No era exactamente como el cambio que había experimentado Ebenezer Scrooge la mañana de Navidad, después de que los fantasmas se ocuparan de él. Pero se parecía bastante. Percy se acercó a la celda de Delacroix y metió la cabeza entre los barrotes. El francés se encogió aún más. —Juro que de haber podido se habría fundido con la pared. —¿Tienes cinco centavos, o quizá veinticinco, para comprar una caja de cigarros, Capugante? —preguntó. —Tengo cuatro centavos —respondió Delacroix. —Y los pagaré por una caja si está en buenas condiciones. —Ya está bueno. —Tengo cuatro centavos —respondió Delacroix. —Y los pagaré por una caja si está en buenas condiciones. —Sí, está bueno. —Haremos un trato —dijo Percy. —Si ese viejo chulo desdentado está dispuesto a venderte la caja de corona por cuatro centavos, robaré un poco de algolón de la enfermería para forrarla. Haremos un auténtico Hilton para ratones. —Se volvió hacia mí. —Tengo que escribir un informe sobre Bitterbook, Paul —dijo. —¿Hay plumas en su despacho? —Sí, desde luego —respondí. —Y formularios también, en el primer cajón de la izquierda. —Estupendo —dijo. Y se marchó contoneándose. —Harry y yo nos miramos. —¿Crees que está enfermo? —preguntó Harry. —Quizá ha ido al médico y ha descubierto que le quedan tres meses de vida. Contesté que no tenía la menor idea de qué le pasaba. En ese momento era cierto. Y lo fue durante un tiempo. Pero al final lo descubrí. Unos años más tarde tuve una interesante conversación de sobremesa con Hal Moors. Para entonces él estaba retirado y yo en el correccional de menores. De modo que podíamos hablar con libertad. Fue una de esas comidas en que uno bebe demasiado y come poco. Así que la lengua se suelta. Halman contó que Percy había ido a quejarse de mí y de la situación general en el pasillo de la muerte. Había sido poco después de que de la crua ingresara en el bloque y Brutal y yo evitáramos que lo matase a golpes. Al parecer lo que más había molestado a Percy fue que le dijera que desapareciérese de mi vista. Creía que un hombre emparentado con el gobernador no debía ser tratado con semejantes modales. En fin, Moors me contó que intentó contener a Percy todo lo que pudo, pero que cuando comprobó que el tipo estaba dispuesto a utilizar sus contactos para que me amonestaran y trasladaran a otra parte de la prisión, lo llamó a su despacho y le dijo que si dejaba las cosas como estaban, él mismo se ocuparía de que tuviese un papel protagónico en la ejecución de Delacroix. Lo pondría junto a la silla. Yo estaría a cargo como de costumbre, pero los testigos no se enterarían. Para ellos Percy Wetmore sería el maestro de ceremonias. Moors se había limitado a prometerle lo que ya habíamos acordado antes, pero Percy no lo sabía. Aceptó cejar en sus empeños para que me trasladaran y la atmósfera del bloque E mejoró. Aceptó incluso que Delacroix conservase a su viejo enemigo como mascota. Es sorprendente la forma en que algunos hombres cambian con el incentivo apropiado. En el caso de Percy, el alcaide Moors solo tuvo que prometerle que podría matar a un pequeño francés calvo. Nueve A Tutu cuatro centavos le parecieron muy poco por una bonita caja de cigarros corona. Quizá tuviera razón. Las cajas de cigarros eran muy apreciadas en la prisión. En ellas podían guardarse miles de objetos pequeños. Tenían un olor agradable y recordaban a los presos lo que era la vida en libertad. Supongo que porque en la prisión se permitía fumar cigarrillos, pero no cigarros. Puros Dean Stanton, que para entonces había regresado al bloque, contribuyó con un centavo y yo con otro. Al ver que Tutu todavía se mostraba reacio a vender, Brutal intentó convencerlo. Primero le dijo que debería avergonzarse por ser tan mezquino, y luego le prometió que él, Brutus Howell en persona, le devolvería la caja de cigarros una vez que Delacroo fuese ejecutado. Tal vez seis centavos no sean suficientes como precio de venta de una caja de puros. Podríamos discutir largo y tendido, dijo Brutal. Pero tienes que reconocer que es un buen precio por un alquiler. El francés recorrerá el pasillo de la muerte en un mes. Seis semanas como máximo. Esa caja volverá a tu carrito antes de que te des cuenta de que no está allí. —¿Y si le toca a un juez de corazón blando y sigue aquí cuando nos entierren a todos? —dijo Tutu. Pero tanto él como Brutus sabían que no sería así. El viejo Tutu llevaba empujando aquel maldito carro lleno de citas de la Biblia desde los días de las diligencias. Y tenía información de buena fuente. Yo estaba seguro de que en eso no superaba. Sabía que Delacroo no podía escapar nada de un juez de corazón blando. Su única esperanza era el gobernador, que no solía ser clemente con tipos capaces de hacer vivos a media docena de sus votantes. —Aunque no consiga un aplazamiento, ese ratón estará cagando en la caja hasta octubre. Quizá incluso hasta el Día de Acción de Gracias, protestó Tutu. Pero Brutal notó que se estaba ablandando. —¿Quién va a comprar una caja que ha servido de retrete de un ratón? —¡Caramba tú! —dijo Brutal. —Esa es la estupidez más grande que te he oído decir desde que te conozco. —¡De verdad! En primer lugar, Delacroma tendría la caja tan limpia como para comer en ella. Quiere tanto a ese ratón que es capaz de limpiarla al encuetazo si es necesario. —¡No, si es mierda! —dijo Tutu, arrogando la nariz. Y en segundo lugar, continuó Brutal. —La caca del ratón no es un problema. Solo son unas bolitas, como los perdigones que usan para cazar pájaros. Sacudes la caja y no queda nada. El viejo Tutu sabía que no tenía sentido seguir protestando. Llevaba el tiempo suficiente en aquel sitio para reconocer cuando podía enfrentarse con la brisa y cuando le convenía rendirse a la fuerza del huracán. Aquello no era exactamente un huracán, pero a los muchachos de uniforme azul les caía bien el ratón y les gustaba la idea de que Delacroa se lo quedase. De modo que era, como mínimo, una fuerte ventolera. Así que Delacroa consiguió su caja y Percy cumplió con su palabra. Dos días después, el recipiente estaba forrado con finas capas de algodón robado de la enfermería. Percy se lo entregó personalmente y yo vi el miedo en los ojos del francés cuando sacó la mano a través de los barrotes. Temía que Percy le tomara la mano y le rompiera los dedos. Debo confesar que yo también tenía un poco de miedo, pero no ocurrió nada semejante. Nunca estuve tan cerca de apreciar a Percy como aquel día, aunque incluso entonces era imposible pasar por alto la expresión divertida de sus ojos. Delacroa tenía una mascota y Percy otra. El francés la cuidaría y la amaría tanto tiempo como pudiera. Percy esperaría con paciencia. Tanta paciencia como podía tener alguien como él. Y luego la achicharraría viva. El Hilton para ratones abre sus puertas, dijo Harry. La gran incógnita es si ese cabroncete usará la caja. La pregunta tuvo respuesta tan pronto como Delacroa tomó al ratón y lo colocó suavemente en la caja. El animal se acomodó en el algodón blanco como si estuviera en el paraíso y aquel fue su hogar hasta... Bueno, llegaría al final de la historia de Cascabel, Jingle Bells, a su debido tiempo. Pronto se demostró que la preocupación del viejo tutú de que la caja de cigarros acabara llena de mierda de ratón no tenía ningún fundamento. Jamás vi una sola cagarruta allí y Delacroa afirmaba que él tampoco. Ni allí ni en ninguna otra parte de la celda. Mucho más adelante, en la época en que brutal me enseñó el agujero en la viga y encontramos las astillas de colores, saqué una silla de un rincón de la celda de seguridad y me encontré con un montoncito de cagarrutas de ratón. Por lo visto, siempre cagaba en el mismo sitio, lo más lejos posible de nosotros. Y hay algo más. Nunca lo vi mear. Y eso que los ratones son incapaces de mantener el grifo cerrado más de dos minutos seguidos. Sobre todo cuando comen. Como ya he dicho, aquel maldito roedor era uno de los misterios del buen Dios. Una semana después de que Cascabel se instalara en la caja de puros, Delacroa nos llamó a mí y a Bruto, y a Brutal, para enseñarnos algo. Lo hacía con tanta frecuencia que resultaba pesado. Para el pequeño francés, el solo hecho de que Cascabel, Mr. Jingles, diese una voltereta sobre la espalda con las patas, con las patas en alto, era una maravilla de la naturaleza. Pero esta vez lo que tenía que mostrarnos era realmente divertido. Después del juicio, el mundo entero parecía haber olvidado Delacroa. Pero el francés tenía una pariente, una vieja tía soltera, según creo, que le escribía una vez por semana. La anciana también le había enviado una bolsa enorme de caramelos de menta, de esos que en la actualidad se comercializan con el nombre de Canada Mintz. Parecían grandes píldoras rosadas, naturalmente. Parecían grandes píldoras rosadas. Naturalmente no se le permitió quedarse con toda la bolsa de una vez, pues pesaba más de dos kilos. Y si se la hubiera comido de una sentada, habría acabado en la enfermería. Como casi todos los asesinos que tuvimos en el pasillo de la muerte. El francés no tenía idea de la mesura, de modo que le entregamos los caramelos por docenas, y solo si los pedía. Cuando llegamos a la celda, Cascavel, Mr. Jingles, estaba sentado en el camastro junto a Delacroa. Sostenía uno de aquellos caramelos rosados entre las patas, y lo mordía con aire satisfecho. Delacroa estaba rebosante de alegría, como un pianista que contempla a su hijo de cinco años tocar sus primeras piezas clásicas. Pero lo cierto es que la cosa tenía auténtica gracia. El caramelo era casi tan grande como Cascavel, Mr. Jingles, y el vientre peludo de este ya estaba hinchado de tanto comer. —¡Quítaselo, Erie! dijo brutal, entre divertido y horrorizado. —Por todos los santos, si sigue comiendo va a reventar. Puedo oler a menta desde aquí. —¿Cuántos le has dado? —Es desde el segundo, respondió Delacroa, mirando la barriga del ratón con cierto nerviosismo. —¿De verdad cree que... —Bueno, ¿podrían estallarle las tripas? —¿De verdad cree que... —Bueno, ¿podrían estallarle las tripas? —Es posible, contestó brutal. —Eso fue suficiente para Delacroa, que tomó el caramelo a medio comer. Yo esperaba que el ratón le diera un mordisco, pero lo cierto es que entregó el caramelo, o lo que quedaba de él, con absoluta docilidad. Miré a brutal y él sacudió la cabeza, como diciendo que no, que él tampoco lo entendía. Entonces Cascabel saltó a su caja y se tumbó con aire cansado, haciéndonos reír a los tres. Después de aquel día nos acostumbramos a ver a Cascabel, Mr. Jingles, sentado junto a Delacroa, comiendo un caramelo, con los modales exquisitos de una señora en una merienda elegante, ambos rodeados del olor que más tarde aspiraría en el agujero de la viga, el olor entre picante y dulce de la menta. Antes de hablar de la llegada de William Wharton, el auténtico ciclón que azotó el bloque E, quiero contarles algo más sobre Cascabel, Mr. Jingles. Aproximadamente una semana después del incidente del primer caramelo de menta, cuando habíamos llegado a la conclusión de que Delacroa no permitiría que al ratón le estallaran las tripas, el francés me llamó a su celda. En aquel momento Brutal había ido a buscar algo al enconomato y yo estaba solo, lo que significaba que, según las ordenanzas, no debía acercarme a ningún prisionero. Sin embargo, quizá porque sabía que con un simple punetazo podía arrojar a Delacroa a 20 metros de distancia, decidí romper las reglas e ir a ver qué quería. —¡Mirga esto, jefe H.com! dijo. —¡Ahora verá lo que es capaz de hacer Cascabel! Metió la mano detrás de la caja de puros y sacó un pequeño carrete de madera. —¿De dónde ha sacado eso? pregunté, aunque creía saberlo. Solo podía haberse dolorado a una persona. —¡Me lo dio el viejo Tutu! respondió. —¡Mirga! Yo ya miraba y veía a Cascabel dentro de la caja, con las pequeñas patas delanteras levantadas y apoyadas sobre uno de los lados y los ojos negros fijos en el carrete que Delacroa sostenía entre el índice y el pulgar de la mano derecha. Un escalofrío me recorrió la espalda. Nunca había visto a un simple ratón mirar algo con tanta atención, con tanta inteligencia. Jamás creí que Cascabel, Mr. Jingles, fuera un ser sobrenatural. Y si he dado esa impresión, lo lamento, pero tampoco tengo ninguna duda de que dentro de su especie era un genio. Delacroa se inclinó e hizo rodar el carrete por el suelo de la celda. Se deslizó suavemente como un par de ruedas conectadas mediante un eje. En un instante el ratón saltó de la caja y corrió detrás del carrete, igual que un perro que persigue un palo. Dejé escapar una exclamación de sorpresa y Delacroa sonrió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!